Miento, yo no tengo por qué mentirles, está para mi amiga, miren déjenle luego mi mensaje, lo tengo desde el día, ahorita les digo, desde el día, a ver, desde el día jueves, fíjense desde el día jueves y no se lo puse, o sea apenas que me mandó el mensaje ya después de que había terminado mi programa, pero dice yo no le pido mucho, pero sí quiero que me ponga una de la matancera y me la dedique por favor, ok, para Alejandra Palacios y para su papi, para su mami, aquí en Tulpezlá, aquí en San Pedro Calostoc y en Santa Clara, el tema se llama así, Baila Amigo Aguancó, ya casi nos vamos Y está para mi amiga, Andrea Palacios, suena, suena y suena, dice, panora matancera Baila Amigo Aguancó, con su ritmo, sí Y está para mi amiga, la pinche Vicky, de parte de Miguelón y también de parte de Fori, para Conchita Cortés, dice, quiero gozar contigo, que rico guaguancó, para que tú lo goces, como lo gozo yo, para que tú lo vivas, como lo vivo yo Hoy no más, que suena la sonora matancera Para las reyes del sur, que como le encanta la sonora matancera Baila Amigo Aguancó, guaguancó, guaguancó, guaguancó Baila Amigo Aguancó, los abueros, cantalo y baila lo suave Baila Amigo Aguancó, guaguancó, guaguancó Baila en mi guaguón Saludos para mi amiga Andrea Palacios que quería una de la matancera Dice Boris, la que sea canico, pero ponme una de la matancera Ahí va Andrea Palacios Mi compadrito el Mike Ahí va San Pedro Galostock Fuera Épale, épale, Boris Ahí va Ahí va el piano de la sudora matancera al hilo frío Y Conchita Cortés Aunque baile como campana Baila en mi guaguón Baila en mi guaguón Ay guaguón No, guaguón, guaguón, guaguón Baila en mi guaguón Baila en mi guaguón Sí, agáralo y cántalo